¿Quién ganó el debate entre Milley y Massa? Mientras el candidato oficialista trató de distanciarse del kirchnerismo y generar dudas sobre la capacidad de Milley para gobernar, el libertario dio un golpe certero recordándole a su rival. ¿De qué se compone la casta? La casta se compone de los políticos ladrones. Los tenés todos con voz, son los kirchneristas, por José Gregorio Martínez. El candidato libertario Javier Milley y el oficialista Sergio Massa se enfrentaron en el último debate presidencial del CARA al balotaje en el próximo domingo. Las cartas ya están echadas, los argentinos se elegirán entre un cambio o la continuidad. Esto es lo que quedó expuesto en el intercambio entre ambos aspirantes a la Casa Rosada. ¿Quién marcó la agenda? ¿Quién impuso su visión? ¿Quién ganó el debate entre Milley y Massa? Sin duda se notó mayor cautela e intentos de moderación de lado y lado. Mientras Milley apostó por la prudencia y un apasionamiento un poco más controlado, Massa se posó por distanciarse del kirchnerismo y es una vasta gestión como ministro de economía del país con la cuarta inflación más alta del mundo. El candidato que representa al gobierno de Alberto Fernández logró cierto dominio en el primer bloque al tratar de acribillar al líder de la oposición con preguntas cerradas de sí o no. Aunque Milley no se dejó imponer el libreto que llevaba preparado Massa. Primer round, Massa huye hacia adelante. La victoria parcial que le atribuía la prensa argentina al oficialista en el primer bloque se debió más al hecho de que el libertario no aprovechó de profundizar justamente en el tema de la inflación. Por ejemplo, para exponer al ministro candidato por el fracaso en su gestión. Por su parte, Massa se enfocó en intentar generar dudas en la población sobre la capacidad de Milley para gobernar, apelando a la estrategia del miedo frente a temas como los subsidios, la dolarización o el cierre del banco central. El líder de la libertad Avanza no dudó en defender sus propuestas para marchar en esta dirección. Sí, vamos a olarizar la economía. Vamos a cerrar el banco central y vamos a acabar con el cáncer de la inflación. Respondió sin titubear. Así como tampoco dudó a la hora de calificar a Massa como político delincuente por sus soluciones altruistas que solo sirven para meterle la mano en el bolsillo a los argentinos. Segundo round, Milley contraataca. En el segundo bloque se observó un giro tanto en la dinámica de la interacción como en el control del debate. Javier Milley contraatacó con mayor firmeza en temas relativos a la justicia, que aprovechó de sacar los intentos de controlarlas desde el kirchnerismo y los derechos humanos, recordando que Massa forma parte de un gobierno criminal que cometió un delito en lesa humanidad con la cuarentena durante la pandemia. Sergio Massa mandó en cuatro ocasiones a los argentinos a consultar en Google sus afirmaciones y en más de una oportunidad intentó presentar a Milley como un mentiroso. A lo que el aspirante libertario le respondió muy hábilmente y con tono jocoso. Si fueras Pinocho ya me hubieras lastimado o no. Milley o Massa, la clave sobre quién ganó el debate. Para responder la pregunta de quién ganó el debate entre Milley y Massa basta prestar atención a un fragmento de un minuto en el que Massa evidenció su necesidad de distanciarse a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y Milley le recordó cuál es el espacio político al que pertenece. Para ello, el oficialista hizo énfasis en una frase. Esto no es entre Macri y Cristina, es entre vos y yo. Pero el libertario aprovechó el momento para traer a con nación lo que ha sido el eje de su campaña, la lucha contra la casta. ¿Sabes de qué se compone la casta? La casta se compone de los políticos ladrones, los que hacen cosas en contra de la gente. Los tienes todos con vos. Son los kirchneristas.